Aplausos Con el aire de tus caminares me matas, Manuela Tu sonrisa es un beso escondido y dependo de ti En el negro de tu pelo negro se queman mis penas Y en el fuego que da tu abanico comiendo a vivir Mátame, Manuela, mátame, pero solo en tus brazos Mátame que yo quiero morir, abracadito a ti Mátame, Manuela, mátame, como siempre bailando Y mátame, Manuela, mátame, que yo no sé vivir Si tu no estás junto a mi Y báilame que tú sabes hacerlo mirando a los ojos Que tus brazos dibujen gaviotas que vuelen a mí Y que el cielo se entienda de noche y la luna ilumine tu piel Cuando funda tu beso en el mío y tu cuerpo dormido despierte conmigo Cuando funda tu beso en el mío y tu cuerpo dormido despierte conmigo Ay, ay, al amanecer Mátame, Manuela, mátame, pero solo en tus brazos Mátame que yo quiero morir, abracadito a ti Mátame con el fino cuñal de tu nombre grabado Mátame, comparte tu canción en la feria de abril En la feria de abril Mátame, Manuela, mátame, mátame, Manuel Mátame, manuela, mátame, mátame, Manuel Con el aire de tus caminares me matas, Manuela Pero el fuego que da tu abanico me empuja a vivir Y que el cielo se entienda de noche y la luna ilumine tu piel Cuando funda tu beso en el mío y tu cuerpo dormido despierte conmigo Ay, ay, al amanecer Mátame, manuela, mátame, pero solo en tus brazos Mátame que yo quiero morir, abracadito a ti Pero mátame con el fino cuñal de tu nombre grabado Mátame, comparte tu canción en la feria de abril Mátame, manuela, mátame, pero solo en tus brazos Mátame que yo quiero morir, abracadito a ti Pero mátame con el fino cuñal de tu nombre grabado Mátame, comparte tu canción en la feria de abril Mátame, comparte tu canción en la feria de abril Mátame, comparte tu canción en la feria de abril Mátame, comparte tu canción en la feria de abril